De la mano de Optica Wind nos vamos ahora a seguir con el deporte en esta oportunidad. Vamos al hockey, actividad para las categorías sub-14 y sub-16 en la primera edición de un torneo patagónico aquí en el Calafate, organizado por el Calafate Hockey. Estilo Marcelo, salón unisex. Ya nos conoces, ya nos elegiste, por eso pensamos en vos. Vení y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte, es tu oportunidad. Si no nos conoces, ¿qué estás esperando? Vení, no te vas a arrepentir. Estilo Marcelo, un estilo, tu estilo. Avenida Roca 1342, el Calafate, teléfono 495-577. Estilo Marcelo, unisex, todo para vos. Durante viernes, sábado y domingo se llevó a cabo el primer torneo patagónico de hockey pista del Calafate en el gimnasio municipal Palos Gruesos, para las categorías sub-14 damas y sub-16 damas y caballeros. Del certamen participaron 15 equipos en total, siendo las sub-14 damas la división más concurrida con 8 equipos representantes de Río Gallegos, El Chaltén y Radatili. Entre los varones también se sumó el conjunto de los Cuervos del Fin del Mundo, representantes de Ushuaia. Durante viernes y sábado se jugaron los partidos de la primera fase y también se realizó un acto de apertura, dejando para el domingo la definición en las tres categorías. En la categoría sub-14 se confeccionaron dos zonas y luego se armaron los cruces para definir los resultados finales. Los dos conjuntos del Calafate Hockey jugaron por el séptimo y octavo puesto, mientras que Radatili B se quedó con el quinto puesto venciendo al hispanoamericano de Río Gallegos. Por el tercer puesto, el equipo A de Radatili le ganó al equipo A del Boxing Club y en la final la victoria fue para las chicas de El Chaltén, que vencieron al equipo B del Boxing Club por 3 a 1. Luego fue el turno de las categorías sub-16. En semifinales, las chicas del Hispano de Río Gallegos vencieron al Calafate Hockey por 16 a 0 para llegar a la final, mientras que El Chaltén y Radatili empataron en un tanto, aunque las chicas de Negros se metieron en la final por penales gracias a la conversión de la calafateña Cecilia Sardeiro. El tercer escalón del podio fue para Radatili, que superó al Calafate Hockey por 3 a 1 y la gran final fue para El Hispano sobre El Chaltén por 6 a 1, con 5 goles de Nicole Cabellier, la gran figura del torneo y festejaron a lo grande. El Chaltén y Radatili, que superó al Calafate Hockey por 3 a 1 y la gran final fue para las chicas de Negros, que superó al Calafate Hockey por 3 a 1 y la gran final fue para las chicas de Negros. Por último se definió la rama masculina en la categoría sub-16, en las que Cuervos del Fin del Mundo ya estaba tercero al haber caído con el Calafate Hockey y el Chaltén, que se encontraron en la gran final. Luego de que los de la capital nacional del trekking ya habían ganado los dos partidos entre sí en la primera ronda. Pero las finales siempre son partidos aparte, fue un encuentro muy cerrado que se definió por la mínima diferencia, gracias a este córner corto en la primera mitad que convirtió al goleador Américo Choclo. Calafate pudo haber empatado, pero se le cerró el arco en varias oportunidades, como también a los de Negros que pudieron ampliar su diferencia, pero finalmente fue 1 a 0 y festejo para el Chaltén. Calafate pudo haber empatado, ya finalizada la actividad dentro de la cancha, se realizó la entrega de premios que comenzó con un reconocimiento para el Club Social y Deportivo del Chaltén, por los primeros puestos obtenidos en el último torneo nacional de clubes que se realizó en Esquel. Luego se entregaron trofeos a los tres primeros de cada categoría y diplomas para cada jugador. Además, se reconoció con medallas a las figuras de cada categoría, donde fueron destacadas como Vaya Menos Vencida, en Dama Sub-14 Camila Rijabek del Boxing Club, goleadora Valentina Fernández de Radatili y jugadora destacada Marina Burgos del Chaltén. En Sub-16 Damas, la Vaya Menos Vencida fue para Paula Izarrategui del Hispanoamericano, mientras que goleadora y jugadora destacada fue Nicole Cabellier, también del Hispanoamericano. En Sub-16 Caballeros, la Vaya Menos Vencida fue para Mauro Campos del Chaltén y goleador Américo Choque, también del Chaltén, mientras que el jugador destacado fue Nehuen Ayala del Calafate Hockey. Así se terminó este ejemplar certamen organizado por el Calafate Hockey, cuyo presidente Francisco Delgado estuvo a cargo de la palabra en el final. En primer lugar quería destacar que este es el primer torneo, si bien todos hacemos torneos Sub-16 y Sub-14, esto es, la primera vez que es un torneo que fue reconocido por una federación regional, reconocida por la Confederación Argentina, así que es un torneo oficial reconocido a nivel nacional y es importante que se haga acá. Y como vemos, somos todos los clubes de la asociación que quedamos acá y que participamos en todos estos torneos. Quería agradecer, destacar eso, que estamos acá, los clubes de la asociación de Santa Cruz, estamos acá y cumplimos y tratamos de ir a todos los torneos. Es un esfuerzo para todos, así que la verdad que quería que nos demos todos los votos un aplauso por estar. ¡Gracias! 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 Apart Hotel Libertador, viví Calafate todo el año en una ubicación privilegiada. Contamos con todos los servicios en Aparts y habitaciones, la mejor cocina, traslados y la más cálida atención. En pleno Centro Comercial de Calafate, un espacio ideal para tu estadía.